Hoy, domingo por la noche, hablaré con mi amigo en Zoom sobre la cultura hispana, Disfrutar. Hola, estoy con mi buen amigo Francisco Ramos. ¿Cómo estás, Francisco? Hola, buenas noches. Estoy muy bien, gracias. De nada. Entonces, Francisco, ¿dónde naciste y dónde creciste? Yo nací en Long Beach, California, y crecí en Gómez Palacio Durango, México. Ah, son internacionales. ¿Cuáles son algunas fiestas festivas que celebras en México? Tenemos varias, incluyendo el Día de la Bandera, Cinco de Mayo, Día de la Independencia y Día de los Muertos. ¿Cuál es su favorita y por qué? A mí me gusta mucho celebrar el Día de los Muertos porque le pedimos tributo a nuestros parientes que ya no están con nosotros. Muy interesante. ¿Notas alguna diferencia de modales entre California y México? Sí. Sí, sí. Noto más que nada modales como el respeto. Respeto hacia nuestros papás, respeto hacia nuestros vecinos, hasta respeto hacia nuestra bandera también. Entonces, ¿cómo ven los mexicanos el patriotismo? Lo tomamos muy en serio. Aquí la gente le gusta celebrarlo, pero mucho. Lo tienen en sus casas, lo tienen en sus carros, en su ropa. Allá casi no lo tenemos así. Allá lo tomamos muy en serio. No podemos usarlo de nuestra ropa. Mucha gente lo ve como irrespetuoso. Yo aprendo mucho. Gracias por tu tiempo, Francisco. No hay problema. Gracias por tenerme. Conozco a la familia Ramos desde hace muchos años, pero esta fue la primera vez que hablo con Francisco en tres años. Quería volver a verlo. México parece valorar a la comunidad mientras los Estados Unidos tiende a valorar al individuo. Francisco debe tener un profundo conocimiento de la dinámica cultural que ha vivido en dos países. Gracias. Gracias. Gracias.